De acuerdo a la calendarización que divulgaron las autoridades, este jueves corresponde a los trabajadores del sistema público retirar su pago correspondiente al tercer mes del año en curso. Por garantizarnos el salario con el cual nosotros cubrimos nuestras necesidades, las necesidades de nuestros familiares en el hogar, y también cubrimos lo que es, si por alguna circunstancia nos llegáramos a enfermar, pues compra de medicamentos, en una emergencia que no ocurre a la farmacia, pero claro, en los hospitales, como asegurado, tenemos la medicina. Y pues, gracias a Dios, ¿verdad?, contamos con el salario cumplido, y este servicio es un servicio muy bueno porque nosotros nos evita hacer grandes filas en los bancos. Primero lo hicieron los trabajadores de la salud, y este viernes las demás instituciones del Estado. Este pago en planilla deriva en un flujo de dinero dinámico en los centros de compras populares, pequeños y medianos negocios, ferias de la economía familiar y supermercados. Soy del área de primaria, educación primaria, y creo que es muy importante el pago del inicio del mes porque así vamos a poder suplir todas las necesidades de nuestro hogar y también para que nosotros podamos ahorrar, economizar y compramos más barato también. En Nicaragua laboran más de 170 mil trabajadores públicos en más de 50 instituciones del Estado. Les informó Oscar Morales.